Hola amigos sean bienvenidos a Daniel Lego una vez más y esta vez con otro custom, esta vez tenemos a Larry de Una Noche en el Museo, así que comencemos. Y pues bueno este custom se ha basado en el protagonista de las tres películas de Una Noche en el Museo, es unas películas que me gustan bastante y decidí recrear al protagonista. Y bueno comenzando con este cabello que es bastante común que podrías obtenerlo de la minifigura de Robin o cualquier otra minifigura. Le puse este rostro que lo conseguí de un guardia de un set de Lego Movie, esto es por la expresión, aunque también podrías ponerle algún otro rostro que a ti te guste. Le puse el torso y los pantalones de una minifigura de Lego City, es de un policía, simplemente por el detalle de la corbata que me gusta bastante, creo que si se parece a pues al guardia de seguridad que podemos ver en el museo. Y como accesorio simplemente esta pieza que es como un sable de luz de color negro y este puntito de color blanco para que sea su linterna que siempre utiliza en las películas. Y bueno este circuito realmente me ha gustado bastante, creo que si se parece a como podremos verlo y bueno espero que les haya gustado, que lo compartan con sus amigos y nos vemos, hasta la próxima.